Sarita Sosa tiene un plan completamente maquiavélico para acabar con el verdadero hijo de el príncipe de la canción. Sarita vuelve a remeter en contra de José Joel y esto es lo que está sucediendo. Amigos, definitivamente el dinero y el poder son dos cosas completamente cochinas que pueden sacar a relucir la peor faceta de una persona. En ningún momento nos imaginábamos que Sarita Sosa con esa carita de Sosa iba a tener la capacidad de armar semejante plan tan maquiavélico en contra de José Joel, una persona a quien ella le tiene un repudio total. Resulta y acontece pues que Sarita Sosa quedó por fuera de toda la herencia del príncipe de la canción al punto de que esta mujer está completamente desesperada porque evidentemente nunca ha trabajado ni mucho menos planea trabajar en un futuro. Así que una fuente cercana acaba de revelar absolutamente todo lo que esta mujer planea hacer en los próximos días. Resulta y acontece que el primer paso que dará Sarita Sosa es dar a conocer una presunta noticia que le dio su padre minutos antes de fallecer. Según lo indica esta fuente pues Sarita Sosa afirmaría que José José le confirmó minutos antes de su fallecimiento que José Joel no era su verdadero hijo, que este hombre había salido producto de una pequeña aventura que había tenido Doña Anel muchos años antes y pues que este le había agarrado simplemente cariño y lo adoptó como su hijo. Esto, escuchen bien esto porque la verdad se pone bastante bueno. Este es el primer paso del plan de Sarita Sosa porque sacando o mejor dicho dejando a un lado a José Joel pues el hijo ilegítimo presuntamente de José José no tendría la obligación de hacerse una prueba de ADN con José Joel. Y les digo que escuchen esto porque aquí viene la segunda parte del plan. Muchos de nosotros hace algún tiempo conocimos una noticia de que un presunto imitador de José José alegaba ser el hijo del príncipe de la canción. Este hombre realmente se llama Brian y es de Colombia. Don José José viajó a Colombia hace algún tiempo y se hizo una prueba de ADN donde salía completamente negativa. Sin embargo, Sarita Sosa quiere volver a traer esta información nuevamente a la luz para vendérsela a un canal estadounidense. Y este plan constaría pues de que Sarita Sosa se haría una prueba de ADN junto a Manuel José, quien es el ilegítimo y pues ella ya tiene todo controlado al punto de que públicamente se iba a decir que las pruebas salieron concordantes, que es decir que las pruebas darían positivo para que ella y Manuel José salieran como hijos legítimos de José José. Hasta este punto ha llegado pues esa cabecita completamente maquiavélica de Sarita Sosa. La fuente cercana a la Sarita Sosa pues nos diría también que Sarita Sosa ya tiene hasta el laboratorio donde se va a realizar estas pruebas. Y aunque Sarita Sosa está consciente de que no es hermana de Manuel José, pues ella hará todo lo posible para que estas pruebas salgan positivas sin la necesidad de que Manuel José se tenga que realizar una prueba junto con Marisol, la otra hija de José José. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Realmente este plan parece sacado de una producción de telenovela o una película de ficción? Pero en el momento que yo lo vi pues no lo podía creer. Y por si ustedes no me creen esto, aquí les traigo un extracto de lo que fue esta entrevista que le hicieron a través de TV Notas a la mejor amiga de Sarita Sosa. Ellos le preguntan ¿cuándo harán público todo esto? Su idea es hacerlo muy pronto cuando salga a relucir el testamento de José José donde está en juego una jugosa cantidad de regalías por parte de la disquera. Amigos, esto realmente tiene mucho sentido porque hace apenas una semana salió a la luz el documento, este testamento de José José donde dejaría por fuera a todo el mundo y únicamente deja como heredera principal y de heredera universal a Doña Anel. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Me encantaría saber su opinión. Este plan realmente lo que da es risa, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Se lleva a cabo o no se lleva a cabo? Los leo aquí y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.